Muchísimas gracias, primero que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el Senado cumpliendo ustedes con sus obligaciones y quiero tocarles un tema que me parece de enorme trascendencia para el país la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca es conocido de todos y de todas que Oaxaca es uno de los estados con mayor rezago educativo y presenta de verdad una debilidad en la materia ya hace muchos años es una enorme preocupación que tenemos y que debemos reflexionar todos los mexicanos es una decisión determinante, bien madurada, audaz e inteligente del señor gobernador del estado, del gobernador Gavino Cue respaldada totalmente por el gobierno de la República en primera instancia por el poder ejecutivo, por el presidente de la República el presidente Enrique Peña Nieto por el secretario de Educación, Emilio Chaufet y por el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez esta decisión para mí tiene una enorme trascendencia es cambiar de verdad y a fondo Oaxaca es intolerable que los mexicanos sepamos desde hace muchos años sin echar culpas a colores ni a partidos que en Oaxaca no se educaba a los jóvenes ni a los niños ni a las niñas que vivían en el retraso y en la pobreza fundamentalmente porque no tenían educación que mandaban otras instancias y no el gobierno estatal y quienes eran los que tenían bajo su tutelaje la formación de los jóvenes y de los niños de Oaxaca por eso el día de hoy con la modernización del YEPO el gobierno estatal de Gavino Cue va a recobrar la rectoría de la educación todo todo esto en beneficio de las niñas de los niños y de los adolescentes oaxaqueños el gobierno de la república lo hizo hoy muy temprano respalda y reconoce esta decisión y va a acompañar al gobernador de Oaxaca creo y estoy convencido que tenemos que regresar la rectoría de la educación a ese estado nos preguntaremos qué pasará en otros eso se tendrá que ver con cuidado con mucho cuidado ver cómo funciona en cada una de otras entidades de la república pero de verdad tener la preocupación y la ocupación que lo más importante que esta 62 legislatura hizo desde el punto de vista personal lo reitero una vez más fue sacar la reforma educativa que ustedes vivieron con enormes problemas y dificultades pero lo hicimos conscientes que era lo mejor para los jóvenes y los niños y niñas de todo el país sin duda alguna este nuevo instituto será un organismo descentralizado de la administración pública y el nombramiento del director será hecho por el señor gobernador del estado de Oaxaca se inicia una nueva etapa una etapa de eficiencia modernidad y dignidad del sistema educativo oaxaqueño esta medida sienta las bases jurídico-administrativas para los servicios educativos de calidad que es lo que deseamos mis compañeras y compañeros senadores de la fracción del partido revolucionario institucional va a promover sin duda alguna un mejor futuro para las niñas y los niños de ese estado y al hacerlo así después de 35 años de no tener este control iremos viendo donde podemos coayudar como legislativo para que vaya modificándose el sistema educativo que todavía existe afortunadamente en muy pocas entidades de la república con deficiencias la gran mayoría la gran mayoría de las entidades federativas ha aceptado con muy buenos ojos la evaluación educativa y que no consiste más que en evaluar y ver que el que da clases a la juventud y a la niñez esté capacitado para poder sacar adelante lo más preciado que podemos tener el futuro de nuestro país en manos de la juventud de la niñez de México por su atención muchísimas gracias la primera pregunta la hará Angélica Mercado de Grupo de Milenio perdón Angélica Buenas tardes quisiera hacerle tres preguntas si esta este cambio que hizo en el sistema educativo de Oaxaca se ha comparado con el que hizo el presidente Calderón en el caso del ESME tomar el control de lo que ya no funcionaba esto implicaría que haya despidos de los trabajadores para que quede claro quién va a ser el patrón y que no haya esta pues ambigüedad en el patrón sustituto la segunda en el caso de Chiapas vemos una situación similar pero no se le ha exigido tanto como a este caso de Oaxaca debe ser porque es del partido verde que ha sido aliado del PRI y también le quisiera preguntar en relación a otro tema si me lo permite en el caso de esta fuga del Chapo y las críticas que ha habido al sistema penitenciario o todo el sistema de reclusorios ¿qué pasa con el mando único que es un tema que está pendiente en el Senado y que precisamente se pensó por el presidente Peña como un mecanismo para limpiar la corrupción? Gracias Muchas gracias Angélica Primero este cambio no representa desde ningún punto de vista el que se vaya a correr algún maestro representa que los maestros acepten las leyes que sean respetuosos de lo que hizo el Congreso Federal y que acaten las disposiciones constitucionales no tiene nada que ver ni es similar al ESME esperemos que los maestros que están ahorita entendiendo y oyendo la decisión ya del gobierno estatal publicada desde el día de ayer y el respaldo absoluto del gobierno federal entiendan que no es un juego que la gran mayoría de los mexicanos exige que se ponga orden en el sistema educativo de Oaxaca y ya no solo la afectación que eso valdría todo la justificación de todo lo que se va a hacer de educar a los niños y a las niñas y a los jóvenes han lastimado de una manera enorme a un estado pobre como es Oaxaca y si no pregúntenle a los empresarios y a los comerciantes los miles de millones que han perdido durante estos años por las marchas por las tomas de del palacio municipal del palacio estatal por la toma del congreso por bloquear las calles que es lo que piensan los oaxaqueños Oaxaca es uno de los estados más bellos que tenemos en la república yo estoy casi seguro que la gran mayoría de los estados aquí conocemos Oaxaca tiene su folclor hoy festejan la gelaguetza una fiesta donde todos los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos yo espero de que los maestros entiendan que no es un juego que es en serio lo que ha decidido el gobierno estatal en primera instancia y con el pleno respeto del gobierno federal lo ha respaldado incondicionalmente no se trata de correr a ninguna maestra ni a ningún maestro que no se corra la versión no estamos de acuerdo en eso como legislativo lo decimos la gran mayoría de las maestras y de los maestros el 98 97% son gente respetable son gente que llevamos en el corazón todos los que pasamos por algún aula nos acordamos de nuestras maestras de lo que nos enseñaron de nuestros maestros de la disciplina que nos enseñaron para salir adelante hace un momento recibía a unos niños de Tlaxcala de 13 a 15 años reconocidos por la NASA como la mejor escuela en productividad en materia científica me impresionó verdaderamente lo que estamos haciendo y nosotros todavía jugando en Oaxaca si no damos clases que si nos vamos a la manifestación que si queremos heredarle la plaza a mi hija a mi esposa a mi compadre o a mi o a mi hermano ya no es el tiempo del México actual México está cambiando el presidente de la república ha hecho un enorme esfuerzo por transformar a este país no dejemos de ninguna manera que las versiones y los rumores nos ganen digamos la verdad no queremos ningún maestro en la calle sin correrlo queremos a los maestros en las aulas dando clases segundo Chiapas tendrá también su forma para mejorar el sistema educativo chapaneco tiene sus problemas lo sabemos se tendrá que hablar por parte del legislativo del ejecutivo y el ejecutivo estatal de cuáles son las mejores condiciones para implementar un programa si no igual algo que los acerque a decirles a los maestros chapanecos la sociedad mexicana se cansó tenemos la obligación eso es lo que debemos hacer todos en el legislativo en el judicial en el ejecutivo y desde luego en las entidades federativas tenemos que hacer todo lo humanamente posible para mejorar el sistema educativo mexicano yo estoy convencido que el gobernador de Chiapas entenderá y acatará sin duda alguna lo que le exija la sociedad chapaneca no la federación los gobernadores se deben a sus sociedades y estoy seguro que los chapanecos sabrán por dónde y termino yo creo que la fuga que nos pasó el sábado pasado de este hace ocho días nos demuestra que el sistema penitenciario de México tiene graves problemas que no se han podido arreglar y que se tienen que tomar decisiones por más duras y fuertes que sean y lo tiene que hacer el poder ejecutivo lo debe hacer en el legislativo estaremos pendientes pero somos respetuosos es una facultad constitucional solo del presidente de la república por eso lo del mando único lo peleamos lo discutimos presionamos ustedes fueron testigos el PRI lo dijo abiertamente en su momento queremos el mando único creemos que eso le puede dar mucho más seriedad y profesionalismo a las policías en nuestro país hubo voces diferentes que hemos sido siempre respetuosos ustedes han vivido el senado durante casi tres años el primero de septiembre lo cumpliremos y ustedes han sido testigos que hemos sacado la gran mayoría de las grandes reformas estructurales y de grandes reformas que no son estructurales pero son de fondo con la gran mayoría de las senadoras y los senadores desde aquí vuelvo a mandarle mi respeto a los 128 senadores que configuraron la legislatura 62 y que a partir del primero de septiembre configurarán la legislatura 63 muchas gracias de grupo imagen Jaime Contreras Jaime senador primero que nada complementando la duda de mi compañera Angélica cuando hablaste de medidas duras que probablemente pueda tener que tomar el ejecutivo estamos aludiendo estamos aludiendo directamente a corresponsables ya sabemos que es una determinación del ejecutivo pero pudieras tú apoyar o sugerir la idea de algunos otros legisladores en el sentido senador de de que se vaya o cese nor remuevan precisamente secretarios de estado o al propio comisionado nacional de seguridad avala eso pues la bancada del PRI en el senado senador número uno número dos muy rápidamente también PAN y PRD han propuesto esto de los cambios en los gabinetes pero también PAN y PRD acaban de hacer una suerte de amago concretamente por lo que hace al estado de Chiapas y su selección el senador 534 votos creo que estábamos viendo ayer que ganaba la coalición PRI-verde para varios municipios pero ¿qué opinas tú cuando ya el PAN y el PRD dicen más allá de voto por voto nos vamos a poner a todo o así lo entendí incluso hoy en la mañana ya en San Lázaro ya se pronunciaron sobre particular ambas bancadas y por último senador también bien específico el propio PRD dice que ya se le debe retirar la confianza a todo el sistema penitenciario nacional y que debe ser cesado dimitido removido desde el secretario de Gobernación hasta el último celador lo acaba de decir en conferencia de prensa el senador Barbosa quisiera realmente recuperar tu opinión sobre el punto gracias Jaime cuando hablo de medidas duras es que estamos viviendo momentos complejos lo del sábado es uno de los golpes más duros que le ha dado el crimen organizado al sistema mexicano y sin duda alguna nos lastimó y nos dolió a todos no es de verdad para mí lo que pasó el sábado pasado una noticia que pueda dejar contento a alguien fue un reto al Estado mexicano y el Estado mexicano tiene que responder y para eso fue elegido el presidente Enrique Peña Nieto deberá tomar las decisiones que crea convenientes que le dan facultades en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos respeto mucho las voces de otros legisladores que pedirán la remoción de otros secretarios de todo el sistema penitenciario en el país pero yo respeto absolutamente la voz y la autoridad moral del presidente Enrique Peña Nieto sin duda estuve atento ayer a la declaración de los dos presidentes de Acción Nacional y del PRD donde lanzan un reto a no reconocer las elecciones en Chiapas primero tienen que ser muy respetuosos consigo mismos aquí se aprobó la reforma política electoral hubo enormes discusiones hubo posiciones encontradas en tribuna se discutió y se debatió posiciones encontradas se llegó al acuerdo y al consenso con las mayorías y se aprobó lo primero que les recomiendo es que sean respetuosos del INE acaba de pasar el 7 de junio y fue un ejemplo esta elección de lo que todos creíamos y apostábamos si tenían capacidad para llevarla a cabo o no entonces lo primero que recomiendo es que mañana el INE saldrá y dará a conocer qué pasó en Chiapas dónde si hubo alguna anomalía o alguna irregularidad que vayan y lo demanden Tuxtla que es la capital se está peleando por 576 votos y seremos respetuosos cualquier municipio o cualquier diputación local si nos las ganaron por uno dos o cinco votos tenemos que ser respetuosos con las instituciones que hemos formado y esa institución merece el respeto del partido revolucionario institucional respeto mucho al senador Barbosa como presidente del senado no acepto que hable a nombre del presidente del senado pidiendo esto está en su derecho de hablar como coordinador del PRD es su derecho lo respeto no coincido con él no estoy de acuerdo con él es una atribución reitero y repito del presidente de la república que estaremos muy atentos aquí en el legislativo para la decisión que tome y que será sin duda alguna respaldada por el PRI y por el partido verde ecologista de México gracias Berta de Serra del Sol de México buenas tardes Berta buenas tardes senador estarán ustedes ustedes apoyarán al gobernador ante la reacción que va a venir de la CENTE ya se tomó en cuenta esto porque no solamente Oaxaca sino también en el distrito federal quizás vayamos a sufrir de nueva cuenta los embates gracias es una decisión Berta que ya no tiene marcha atrás por eso dije estamos viviendo momentos difíciles y complejos es una decisión que ya fue tomada por primera instancia con absoluto respeto a la entidad federativa y a su gobernador al gobernador Gabino Cuen y dos fue categórica y contundente la entrevista de prensa entre los tres entre el señor gobernador el secretario de educación y el vocero de la presidencia de la república no hay marcha atrás ellos sabrán a qué someterse nadie quiere violencia nadie quiere atropellos nadie quiere que haya algún incidente en este problema que vive el país les reitero el 97% de la población o el 98% quiere vivir en paz y en tranquilidad y quiere que los maestros cumplan con su obligación que es dar clases y el estado mexicano y los estados de la república cumplan pagándoles cada quincena su nómina la última pregunta es de Oscar Palacios de MBS qué tal señor buenas tardes cambiando de tema rapidísimo en los últimos días ha surgido muy fuerte el rumor sobre todo en redes sociales sobre una supuesta privatización del IMSS y del ISTE me gustaría conocer su opinión al respecto o qué información nos puede dar sobre este asunto señor gracias muchísimas gracias primero quien puede acelerar esto tiene que ser alguien que quiera hacerle daño ya a las próximas elecciones no veo cómo puede salir un rumor tan infundado como es pensar que se puede privatizar el IMSS y el ISTE yo quiero decirles que durante muchos años en mi vida política sin temor a equivocarme la posición que más huella me dejó en lo más profundo de mi sentimiento fue haber vivido la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social de ver que es la política social real que tenemos los mexicanos es salud y seguridad social y en seguridad social abarcamos muchísimas cosas y hay millones de pensionados de jubilados que el IMSS cumple puntual y cabalmente con esa responsabilidad yo niego profundamente que pueda salir de alguien del ejecutivo como un simple rumor me parece que tratan de engañar a la gente puedo asegurarles porque lo conozco que el presidente Peña no tiene en mente desde luego ni privatizar el IMSS ni privatizar el ISTE si lo que quieren confundir es con la economía informal que se viene ya registrando en el IMSS y que tienen que pagar sus cuotas como cada una de ustedes lo hace ya sea en el IMSS o en el ISTE eso no quiere decir que se va a privatizar fue una ley que aprobamos aquí también en la modificación de la seguridad social es una obligación quien quiere hoy voluntariamente no lo había en mi tiempo y me da mucho gusto que México vaya cambiando y evolucionando quien quiera hoy ir a inscribirse al IMSS o al ISTE pague su cuota como cualquier trabajador del apartado A o del apartado B y pueda tener acceso a los servicios yo lo recomiendo no hay nada peor que es no tener salud sin salud no se tiene nada en este mundo por eso hoy estoy convencido que el grupo parlamentario del PRI y del VERDE negamos contundentemente este rumor de mala fe porque ni el IMSS ni el ISTE se van a privatizar conozco al presidente Peña y no lo hará y aquí en el legislativo si hubiera cualquier rumor que llegara a venir como una iniciativa de cualquier partido que están en su derecho de hacerlo sería sin duda alguna rechazada contundentemente por el PRI y por el VERDE ecologista muchísimas gracias muy buenas tardes